El deber ser, en política y en economía, desde nuestra óptica debería ser poder llevar el mayor nivel de bienestar al mayor número de ciudadanos. Y para esto hay una sola receta, que es crear cada vez más y más puestos de trabajo. Y crear cada vez más y más puestos de trabajo requiere de acciones concretas y positivas del Estado. Y de una fuerte interacción entre el sector público y el sector privado. Porque lo que ha quedado claro es que los mercados en general funcionan deficientemente. Pero también el patrón de funcionamiento de los últimos 20 años nos ha demostrado que cuanto más desregulados estaban, más deficientemente funcionaron y sobre todo los mercados financieros. Y la última reflexión a este respecto, antes de mediados de la década de los 90 no existían las calificadoras de riesgo. No tenían la importancia y la preeminencia que hoy tienen en el sistema financiero. Y sin embargo existía sistema financiero, existían los bancos y funcionaban. Y yo estoy convencido que las calificadoras de riesgo están en una doble caracterización de los problemas que hoy estamos viviendo. Porque son fuente del problema al asignar incorrectamente los recursos financieros y peor aún, son mecanismos de transmisión del problema al ser ellas quienes modifican las calificaciones de quienes ellos mismos le otorgaron o guiaron a los mercados para otorgarle los recursos financieros. Entonces, sin duda, estamos asistiendo a problemas políticos también dentro del sistema de gobernanza de las finanzas internacionales. Y creo que una de las claves es terminar con el sistema de las calificadoras de riesgo como única organización capaz de asignar los recursos financieros. Creo que mientras se sigan utilizando las calificadoras de riesgo, los recursos van a seguir fluyendo de aquellos que menos tienen a aquellos que más tienen. Y esto, además de ser un desastre moral, es un desastre económico porque reduce la capacidad de generar puestos de trabajo y la posibilidad de darle mayor dinámica a los mercados internos y al crecimiento y desarrollo de nuestros países. Gracias. 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 Gracias.